Se armó el venberé, esto es fiesta hoy con Nacho. Los amo de todo corazón, no tú dices. Uno de los más sonados del momento, estuvo en Ecuador ante casi 100.000 personas, Nacho Mendoza. ¿Le gusta Nacho? No, brota. Pero los Nachos con queso sí le gusta, eso sí. ¿No había Nacho con queso, no estaban vendiendo? No. Nacho, sirvas esta delicia de guata. La señora vende guata. Guata. Mi señora, ¿con quién viene? Estamos aquí vendiéndola. Ah, usted trabaja, pensé que venía con el señor. Pues lo veo serio, pensé que era su suegra. Fue el inolvidable dúo Chino y Nacho. ¡Comenzó las fiestas! Pero si hasta Rafico y Leni se separaron, no se van a separar estos manes. Ahora son solistas, pero su fanaticada no baja. Hay bastantísima gente, no podemos entrar, pero estamos disfrutando. Estaban haciendo fila para el pipirrumo o algo ahí. ¡No, queremos a la Nacho! ¡Queremos a la Nacho! Aquí no se le ve de espalda, si de pronto se le ve una Nacha. ¡Ahí está! Aquí fue un deportivo. Y como era de esperar, ¿eh? Ecuatorianos y Venezolanos bailando juntos. ¡Eso es equilibrio, hermano! ¿Cuántas canciones aguantas así? Todas. Tú es media, linda, Venezuela. ¡Eso es tuya rumba! ¡Mirela y palma! No le molesta que griten tanto. Sí. ¡Muy bien, Bucci! ¿Quién no gritan tanto que al lado de la gente, por favor? ¡Eso es tuya rumba! Estaba en Happy. Happy, happy, happy. No sé qué me hiciste, pero te amo de Nati. ¡Papi, happy, 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 happy! ¡Avenez, Nacho! ¡Nacho campeón! ¡Ah, no, no, es de otro Nacho, ¿no? Hinchas de Nacho y del Nacho. ¡Nacho, carajo, Nacho! Este día es hincha de Nacho, de verdad. Sí, siempre. Mi sangre es hoja. ¡Mi sobrino acá presente, mijo, cómo estamos! Y el paso de la cucaracha, pero con insecticida. ¡Oye, somos negros, somos negros! ¡Somos negros! ¡Qué falta pa' ser negros! ¡Aquí está papá, Guayacán presente! ¡Ay, nada más aquí, Guayacán! ¡Pajo, bajo, bajo! ¡Familia, a diez que se mueve un negro! Y después de esto, ahí sí pregúntenle a las venezolanas ¿Qué opinan de nosotros? ¡Ay, muérete de la cochina envidia! Si se da cuenta, yo no seré Nacho, pero soy macho, vea. ¡Es lo más guapo del Ecuador! Y acá tenemos al alcalde. ¡Ay, perdón, me confundí, acá está! Amigo, amigo, amigo. Y así se movieran con lo del metro, diga. ¿Ustedes son escoltas de Nacho, el alcalde de quién? ¿Del Canguile? Digo, de... No, del doctor Mauricio Rodas. ¡Ay, ay, ay! No le dicen Canguile, ustedes así entrepadas, nunca. ¡Jabá! ¿Ustedes confundió el concierto? Nada, nada, nada. Pero estos paros están en otro baile. ¡Están relajados, están improvisando! Somos unos dementes que sabemos que representamos a... No habrá plata, pero... En su caso no hay ni pinta, pero hay amor. Ya tenemos al hijo de Nacho, vea. ¿Y usted es chino de dónde? De Río Bamba. Porque Nacho anda buscando a su nuevo chino, dice. No, no, no. Me gusta Nacho, pero... Pero más te gustaba el chino. ¡Japón! ¡Japón, Japón! ¡Chino, chino y Nacho! ¡Japón y Nacho! Con esta sí la rompió. Es profesional, es profesional. ¿De dónde eres? De aquí. De aquí, de aquí, todos vivos, aquí, todos señores. Hola, mi reina, ¿cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Qué tal eres tú para bailar? Podemos ver qué tal soy. Acá lo que tienes es un profesor. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Esta es la que alborota a los pelados! ¿A quién vino a ver usted? A Nacho, pues. ¿Cuál es usted? El Quito. ¡Ay, ay, ay! ¡Suélteme el micrófono, por favor! Mientras yo bailo con tu novia, me quedó válido el pelado. ¿Usted así o se asustó? No, así mismo ahí. Es ahora la que todos esperábamos. Con ese sí que me ataca. Ataca. Una mirada que me atrapa. Atrapa. Y ya que acabe la disputa. ¡Oh, oh, oh! Báilame, bebe, bebe esa boca, bebe. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Súbe con la bandera, amigo! Ahí se arpó la locura, familia. Con tu cintura gozaré. ¿Qué van a bailar juntos, dice? ¡Una foto con él! ¡Aquí va a ver el suelo y el cuero! Cantó las de Chino y Nacho, las de Nacho es solo y las de solo es chino. Ah, no, no, esa no. ¿Qué estamos esperando, disculpa? La salida de Nacho. ¿A ti te gusta Nacho? ¿Favorito, ajá? ¿Es tu cantante favorita? Tu movimiento que me mata, mata. Es policía, no es chapa. Digo, apa. Chapa, chapa es seguridad. Eso sí, chapa. Nacho, salió el chapa. ¿Qué digo el pana? ¡Nacho! Y se tomó una fotito con los fans. Todo el artista, señores, vea, vea, vea. Y con la gente. ¡Nacho! Así es que nos gusta. ¡Hermano, ¿cómo estás? Y tú, gracias, mi hermano, gracias por el cariño. Gracias a Ecuador, los amo de todo corazón. ¡Noticias! Y dice, fue como Nacho que lleva el queso. ¿Por qué te va? ¿Y yo? Nachito. Ah, Nachito, ¿le gustan los Nachos? Yo le invito a unos Nachos con queso, vea. Sí, hasta abajo. A ver, a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale! 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 ¡Vale!